Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy os voy a pintar un lienzo reciclado, así que le he dado una buena capa de imprimación y con flores porque luego lo quiero enmarcar aquí. Vamos a dar lo primero el fondo y para usar ese fondo pues voy a usar, hacerlo muy difuso, a utilizar uno así un poquito más grande y voy a empezar dando alrededor, veis, y con pequeños toques ya vamos a ir mezclando, le voy dando el blanco porque lo quiero pálido y algún que otro toque con el rosa. Ya sabéis que azul y rosa pues no salen los malvues. Mezclo ahí y ya está. Voy a meter más por aquí el azul y negro. Pinceladas. O sea que veis como ahora ya le daré más blanco encima. Voy a poner más blanco. Vamos a ir ya bordeando. Pues ya. Si saliera desde aquí. Y vamos radiando, radiando en el centro más recto. Vamos a hacer es esperar que seque. Bien, ya que está seco voy a empezar a dar hojas. Voy a empezar con los cubritos. A trazar un poco las líneas de trabajo. Aquí. Y bueno, pues más o menos. Vamos a empezar. Y voy a dejar. Vamos a ir aquí. Eso es. Vamos a ir haciendo y superponiendo. Si voy a dar un poco de gel para hacer algunas aquí detrás como más finas. Tiene demasiado gel. Pero bueno, vamos a ir aquí. Tiene demasiado gel. Pero bueno, vamos a ir aquí. Y voy a ir poniendo otros tonos porque se ha quedado muy oscuro. Entonces, como se ha quedado muy oscuro, le voy a dar una leve veladura. Ahora con blanco y amarillo. A ver aquí. Vamos a ir. Me dije, me lo sí. Me lo estoy llevando. Va por encima. No me pasa nada. Me lo dejo como ahí detrás. Y ahora sí le voy a dar un blanco encima. Lo voy a limpiar bien. Así. Vamos a dar un poquito de medium. Que nos queda un poquito más iluminado. Voy dando aquí el blanco. Un poquito de gel con un poquito más de blanco. Y con paciencia. Voy dejando ahí atrás esas hojas que he dado previas. Más blanco. Un poquito de gel. Ahí. Voy a dar aquí. Un poquito de blanco y rosado. En este caso. Y con medium. Y ahora me vengo hacia abajo. Como veis destacan estos rayos al tener el fondo previamente oscuro. Y le damos con el amarillo, el rosa y el blanco toques cálidos. Vamos a ir aquí. Y sí, dejamos zonas que haga de contraste. Bien, ahora con una del 24 vamos a empezar a hacer... Pues mira, voy a hacer más la anémona. Pero voy a usar también un rosa más fuerte. Un burdeos. Y le doy a blanco y burdeos. Me la voy a ir marcando. Vamos a ir aquí. Y salgo, entro, salgo y entro. Evidentemente tendré que volver a hacerla. Pero por ahora, pues como os he dicho, la vamos marcando. Y marco un par. Lo mismo, a ver si veis, ya va tomando así más fuerza el blanco. Al repetir el blanco mejor. Y lo mismo. Vamos a empezar por aquí. Y esta me la voy a doblar. Vamos a ir aquí. Ahí me quedo quieta y... Ahí lado. Le damos una pequeña vuelta. Bien. Lo mismo. Vamos a venirnos un poquito para acá. Y lo mismo se va a manchar. Pero... No me importa porque me la estoy marcando. Luego ya la voy definiendo a medida que se vaya secando. Me empiezo esta. Venimos. Y me va a dar así la vuelta. Al marcarme las zonas de trabajo, pues me resulta más fácil. Bien. Vamos a ir haciendo ahí otra. Vamos aquí. Y... Por ejemplo, esta que viene así para abajo, sube y no sube. Si está un poquito más doblada. Vale. Ahí tengo una. Voy a hacer otra. Y después las repito para que el blanco tenga más fuerza. Vamos a hacer aquí una hacia abajo. Y le doy vuelta a la hoja. Aquí lo mismo. Esta la vamos a hacer un poquito más de perfil. Y luego ya me voy marcando. Pues, por ejemplo, luego los pequeños capullos o todo esto. Bien. Me veo aquí. Y nos venimos para abajo. Esta está mirando hacia abajo. Y lo mismo. Vamos a hacer ahí una, otra y esta. Que nos venga ahí. Vamos a hacer algún capullo. Veis, ya el blanco se ha gastado. Vamos a hacer una. Voy a poner más blanco. Vamos a hacer un poco. Más que anemonas. Vamos a hacer así, anemonas. Que se esté ahí abriendo. Y así, por ejemplo, uso el verde con el amarillo. Le voy a dar un toque de rosa para que me varíe el tono. Y ya me vengo por aquí. Vale, verde y amarillo. Y un toquecito con el rosa. No, yo tengo que limpi de rosa. No, yo tengo que limpi de rosa. Y ya me voy a dar un rosado. De nada, yo quiero que limpi de rosa. Y ya me voy a hacer un toque. Y ya me voy a hacer un rosa. Mira, vale, vale. Gracias por ver el video. 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 Bien, vamos a ir ya definiendo mejor las flores y vamos una por una. Veis que ahora tengo una un poquito más pequeña, creo que está abierta, igual no la voy a poder usar, sino la uso de lado. Entonces, bien, me vengo a esta, ves ahí, esta más pequeña y esta ahí. Vale, vale, volvemos a esta y bajo. Ya tengo ahí una y sigo. Bien, vamos a empezar por aquí. Entro, salgo, entro, salgo, así, arriba y abajo y ahí me quedo. Vale, 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 y vuelvo a darle, voy a volver a darle para que fluya un poco mejor. Y este pincel no me chirula, así que vuelvo al de antes. Porque veis que al estar abierto, vale, vale, pues ahora, vale, pues ahora, ahora sí. Me venía mejor, por ejemplo, el capullo, que si es más pequeño, pues sí, pero... Vale, vamos a las de atrás. Y vengo, salgo, entro, salgo, entro, y ahora voy a hacer el borde que viene por aquí, una, y vale, esta venía por aquí atrás. Me dejo aquí, esta, me la redondeaba por ahí, cierro esta, así, ahora vamos al otro lado, me hago esta mitad, y aquí ya. Cierro así mejor, y ya cierro la otra también, aquí. Y uno, vale. Ahora tenemos que hacerle el corazón, pero primero vamos a terminarla. Voy a dejar esta encima de esta, así que voy a terminar esta, la primera. Ah, vale. Lo mismo, para que tenga más fuerza el blanco, veis, ya me lo va adquiriendo mucho mejor, con más fuerza. Vamos aquí. Lo hemos echado. Lo hemos echado. Bien, bueno, pues, a limpiarlo. Lo seco. Lo seco. Lo seco. Lo seco. Y vuelto a empezar. Me he metido la pata sin darme cuenta, pero no pasa nada. Se repite. Y ya está. Bien. Bien. Pues me vengo a esta otra. Me vengo ahí. Vuelvo. Para que tenga fuerza este blanco. Lo seco. Me vengo. Me vengo aquí. Y lo mismo, vengo. Y que tenga fuerza y le doy la vuelta. Bien. Nos vamos a esta. Y a la siguiente. Vale. Esta. Está ahí. Nos viene por aquí. Y nos baja. Vale. Estas las voy a dejar detrás. Le voy a hacer aquí una hoja. Voy a terminar ahora estas. Vale. Vamos ahí. Y vuelvo. Le voy a poner un poquito más. De estas. Y así con el blanco que tiene mucha energía esa luz. El magenta también tiene mucha energía. Y aquí podemos. Veis. Tengo uno más pequeñito. Y. Ya. Me pongo aquí. Una. Y dos. Y ya con uno de ojos. Y el. Por ejemplo verde. Con amarillo. Yo ya voy. Dando. Pequeños. Pequeños. Pinceladas. Y. Bajando. A ver. Aquí. Bajamos. Lo que son los tallitos. Las semillitas. Y aquí lo mismo. Voy. Voy a dar ahora un poco más de amarillo. Este amarillo que tengo aquí mezclado con el blanco de antes. Y. Y. Le voy. Iluminando. La voy iluminando. Con este más fino pues vamos a hacer alguna que otra rama en otro lado. Otro tono. Eh. Con el verde. Y el negro. Entonces. Pues. Por ejemplo. A ver. Más verde. Y le voy a dar un poquito de blanco. Para que sea otra tonalidad de verde. ¿Ves? Que es. Verde, negro y blanco. Bien. Pues. Salgo. Aplasto. Salgo. Y aplasto. Y aplasto. Pongo. El perfil. Aplasto. Y. Deslizo. Vamos a dar ahora un poquito más. De amarillo. Perfil. Aplasto. Perfil. Aplasto. Ahí sigue. No pasa nada. Y aplasto. Y aplasto. Vamos a hacer aquí una. Lo mismo aquí. Un poquito. Más verde. Que nos varíe. A ver aquí. Y vamos dando otras tonalidades. Veis la diferencia entre la fuerza de la flor y los verdes que están siendo más apagados. No sé. Bien. Vamos a. Esta está aquí encima. Vamos a poner aquí una. También aquí. Sin miedo. A ver. Saco. Y aplasto. Y ya. Lo vamos. Dejando. Vamos a ver. Hay una pequeña. Y ya está. Vamos a dar algún que otro toque de luz. Y. Pues. Por ejemplo. Más ahí. Ya te le voy a dar con el. En vez de con el toqueño. Con el grande. Voy a limpiar. Hay un poco más. De luz. En esa mitad. Vamos a ir aquí. Lo mismo. En esta otra mitad. Y estas del extremo. Y ahora un poquito de movimiento con el pistón. Vamos a dar. Y. Algo de movimiento. Y. 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 Y ya lo tenemos Pues ya lo tenéis Podemos incluso esperar y dar una veladura un poco grisácea, a ver, en algunas zonas Y le voy a dar con gris azulado Y por ejemplo, pues que por aquí tenga más sombreado o por aquí abajo Ya podemos acentuar sombras A ver por ahí A ver en medio Pero vamos, que tampoco Sobre todo en lo que son las vueltas Tenemos ahí un poco Aquí otro poco En esta montura En esta otra Y aquí con un poquito de negro Y aquí lo mismo Eso es Es poca cosa Bien, vale Pues voy a firmarlo Ya Lo firmo aquí Y luego ya lo barnizamos A ver Como es pequeño no lo voy a hacer Pues nada Ya sabéis Espero que os guste Y si os ha gustado Es un trabajo Voy a quitar esto para que lo veáis Que lo he hecho Para que me case Con este lienzo Y para que veáis Como ahora ya Cuando esté seco Y lo barnice Lo pego Pues ya sabéis Si os ha gustado Le dais al dedo arriba Y yo me entero Hasta el próximo vídeo Un beso muy fuerte a todos Y gracias A todos